Los impactantes. Beneficios de comer. Ajo diario. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir juntos los increíbles beneficios de comer ajo todos los días durante un año. Prepárate para sorprenderte con cómo este pequeño ingrediente puede transformar tu salud de maneras sorprendentes y efectivas. El ajo, conocido y utilizado desde tiempos antiguos, no solo es un ingrediente esencial en la cocina, sino también un potente remedio natural. Culturas de todo el mundo han valorado sus propiedades medicinales durante siglos y hoy vamos a explorar por qué. El secreto del ajo reside en su alicina, un compuesto activo que se libera al triturarlo o cortarlo. Esta sustancia es responsable de la mayoría de sus beneficios para la salud y es lo que hace al ajo tan especial y poderoso. Uno de los beneficios más destacados de consumir ajo a diario es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Este superalimento puede ayudar a tu cuerpo a defenderse mejor contra infecciones y enfermedades, manteniéndote más saludable durante todo el año. Además, el ajo posee propiedades antibacterianas y antivirales que lo convierten en un aliado perfecto para combatir bacterias y virus. Esto significa que incluir ajo en tu dieta diaria puede ayudarte a mantener a raya resfriados y gripes comunes. El ajo combate eficazmente bacterias y virus, ayudando a prevenir enfermedades comunes como resfriados y gripe. Sus propiedades antibacterianas y antivirales fortalecen el sistema inmunológico, manteniendo tu cuerpo protegido y funcionando de manera óptima durante todo el año. Consumir ajo regularmente contribuye a la salud cardiovascular, ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. Estos efectos positivos sobre el corazón y los vasos sanguíneos disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorando tu bienestar general. El ajo es una fuente rica en antioxidantes, los cuales protegen las células del daño causado por los radicales libres. Este efecto antioxidante es crucial para prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas, promoviendo una salud celular óptima. Incluir ajo en tu dieta diaria ayuda a desintoxicar el cuerpo, ya que facilita la eliminación de toxinas y metales pesados. Este proceso de desintoxicación es esencial para mantener órganos como el hígado y los riñones funcionando de manera eficiente. El ajo posee potentes propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar dolores articulares y reducir la inflamación en el cuerpo. Este beneficio es especialmente valioso para personas con condiciones inflamatorias crónicas, mejorando su calidad de vida y bienestar diario. El ajo estimula la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión y mejorando el tránsito intestinal. Su consumo regular puede aliviar problemas como la indigestión y la hinchazón, promoviendo un sistema digestivo más saludable y eficiente. El ajo puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, siendo beneficioso para personas con diabetes. Su efecto hipoglucemiante contribuye a mantener el azúcar en sangre en niveles óptimos, mejorando el control de esta condición. La salud de la piel también se beneficia del ajo. Sus propiedades antibacterianas y antioxidantes combaten el acné y otras afecciones cutáneas, promoviendo una piel más limpia y saludable. Además, sus compuestos ayudan a regenerar y proteger las células. Estudios sugieren que el ajo puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Sus compuestos bioactivos tienen propiedades anticancerígenas que inhiben el crecimiento de células malignas, contribuyendo a la prevención de esta enfermedad. El ajo apoya la función hepática, protegiendo este órgano vital. Ayuda a eliminar toxinas y metales pesados acumulados en el cuerpo, promoviendo un hígado más saludable y eficiente en sus funciones de desintoxicación y metabolismo. El ajo no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro. Estudios sugieren que sus antioxidantes y propiedades antiinflamatorias pueden mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, promoviendo así una mejor salud cognitiva. Además de sus efectos en el cerebro, el ajo combate la fatiga. Consumirlo diariamente puede aumentar tus niveles de energía gracias a su capacidad para mejorar la circulación y oxigenación del cuerpo. Así, te sentirás más activo y menos cansado. El ajo puede contribuir a una vida más larga y saludable. Sus múltiples beneficios, desde mejorar la salud cardiovascular hasta fortalecer el sistema inmunológico, hacen que sea un aliado para la longevidad. Incorporarlo en tu dieta diaria es un paso hacia una vida mejor. Incorporar ajo a tu dieta es sencillo. Puedes añadirlo a tus comidas favoritas como sopas, ensaladas y guisos. También puedes consumirlo crudo en pequeñas cantidades o en suplementos. La clave es ser constante y disfrutar de sus beneficios diariamente. Aunque el ajo es beneficioso, es importante conocer posibles efectos secundarios. Consumirlo en exceso puede causar mal aliento, irritación gástrica o reacciones alérgicas. Siempre es recomendable moderar su ingesta y consultar con un profesional de salud en caso de dudas. Incorporar ajo a tu dieta diaria es más fácil de lo que piensas. Puedes agregarlo a tus ensaladas, salsas, sopas y guisos. También puedes preparar aceite de ajo para usar como aderezo o marinar tus carnes. Es importante tener en cuenta algunas precauciones. Consumir ajo en exceso puede causar mal aliento, acidez estomacal o reacciones alérgicas. Consulta a tu médico si tienes alguna condición de salud antes de aumentar tu ingesta de ajo. Numerosos estudios respaldan los beneficios del ajo. Investigaciones han demostrado que el ajo puede reducir los niveles de colesterol y mejorar la presión arterial. Casos reales también han mostrado mejoras significativas en la salud general tras consumir ajo regularmente. Los testimonios de personas que han incorporado ajo a su dieta son inspiradores. Muchos han experimentado un aumento en su energía, una mejor digestión y una piel más clara. Estos cambios positivos motivan a otros a probar este poderoso alimento. Te animamos a que pruebes consumir ajo diariamente y compartas tu experiencia. Queremos saber cómo ha mejorado tu salud y bienestar. Deja tus comentarios y testimonios para inspirar a otros a adoptar este hábito saludable. Incorporar ajo en tu dieta diaria es más fácil de lo que parece. Puedes añadirlo a tus salsas, ensaladas, sopas o incluso comerlo crudo. Su sabor distintivo puede realzar cualquier plato y ofrecer beneficios para tu salud. Aunque el ajo tiene numerosos beneficios, es importante consumirlo con moderación. Algunas personas pueden experimentar mal aliento o molestias estomacales. Consulta a un médico si tienes dudas sobre su consumo, especialmente si tomas medicamentos anticoagulantes. Existen numerosos estudios científicos que respaldan los beneficios del ajo. Investigaciones han demostrado su eficacia en la reducción del colesterol, la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos estudios refuerzan la importancia de incluir el ajo en nuestra alimentación diaria. Personas alrededor del mundo han compartido testimonios sobre cómo el ajo ha mejorado su salud. Desde mejoras en la digestión hasta un sistema inmunológico fortalecido, los beneficios son variados y notables. Estos testimonios hacen eco de lo que la ciencia ya ha comprobado. Te invitamos a incorporar ajo en tu dieta diaria y experimentar sus beneficios por ti mismo. Comparte tus resultados y experiencias en los comentarios. Queremos saber cómo ha mejorado tu salud gracias a este poderoso alimento natural. Incorporar ajo a tu dieta es sencillo y beneficioso. Puedes añadirlo a tus ensaladas, salsas o incluso tomarlo crudo cada mañana. Otra opción es usarlo en guisos y sopas, aprovechando su sabor y propiedades nutricionales. El ajo puede tener efectos secundarios si se consume en exceso. Algunas personas pueden experimentar mal aliento, problemas digestivos o alergias. Es importante moderar su consumo y consultar a un médico si se presentan síntomas adversos. Diversos estudios y testimonios respaldan los beneficios del ajo. Investigaciones científicas han demostrado su efecto positivo en la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Muchas personas han notado mejoras significativas en su bienestar general tras incluirlo en su dieta. Si decides añadir ajo a tu alimentación, podrías experimentar una mejora en tu energía y bienestar. Te animamos a probarlo y compartir tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros a cuidar su salud de manera natural. No olvides compartir este video con amigos y familiares interesados en mejorar su salud de forma natural. Suscríbete al canal para más consejos y déjanos tus preguntas en los comentarios. Juntos podemos aprender y crecer en salud. El ajo tiene propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación y aliviar dolores articulares, lo que lo convierte en un aliado natural para quienes sufren de artritis. Además, su consumo regular puede mejorar la flexibilidad y movilidad de las articulaciones. El ajo estimula la producción de jugos gástricos, lo que favorece una mejor digestión. Su consumo diario puede ayudar a combatir problemas como el estreñimiento y la hinchazón abdominal, mejorando el tránsito intestinal y promoviendo una digestión más eficiente. El ajo tiene la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre, lo que es especialmente beneficioso para personas con diabetes. Al consumir ajo diariamente, se puede mejorar la sensibilidad a la insulina y mantener un control adecuado del azúcar en sangre. El ajo es conocido por sus propiedades antibacterianas y antioxidantes que pueden mejorar la salud de la piel. Su consumo regular ayuda a combatir el acné y otras afecciones cutáneas, dejando la piel más limpia, radiante y saludable. Estudios sugieren que el ajo puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de colon y estómago. Sus compuestos bioactivos ayudan a neutralizar los radicales libres y a prevenir la formación de células cancerígenas en el organismo. El ajo combate el acné y otras afecciones cutáneas gracias a sus propiedades antibacterianas y antioxidantes. Aplicado tópicamente o consumido, ayuda a mantener la piel limpia y saludable, reduciendo la aparición de granos y mejorando la textura general. Estudios sugieren que el ajo puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de estómago y colon. Sus compuestos sulfurados inhiben el crecimiento de células cancerosas y fortalecen las defensas naturales del cuerpo, contribuyendo a la prevención. El ajo apoya la función hepática al estimular la producción de enzimas que ayudan en la desintoxicación. Consumir ajo regularmente protege el hígado de daños y mejora su capacidad para eliminar toxinas, manteniendo este órgano vital en óptimas condiciones. Consumir ajo puede mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Sus antioxidantes y propiedades antiinflamatorias protegen las neuronas, promoviendo una mejor función cerebral y contribuyendo a la salud cognitiva a largo plazo. El ajo aumenta la energía y reduce el cansancio al mejorar la circulación y la oxigenación celular. Sus nutrientes esenciales y compuestos bioactivos ayudan a combatir la fatiga, proporcionando un impulso natural de vitalidad y bienestar diario. El ajo es un ingrediente versátil que puede incorporarse fácilmente en tu dieta diaria. Desde agregarlo a tus salsas y aderezos hasta consumirlo crudo en ensaladas, las opciones son infinitas y sus beneficios para la salud, invaluables.